Power Rangers, sala de urgencias. ¿De qué se trata? Nombre Kimberly Hart, ella es su amiga y vio lo que pasó. Estaba practicando en la viga cuando perdió el equilibrio y se golpeaba la cabeza. Hoy les ofrecemos un tono diferente de Rosa, segunda parte. Quiero una serie completa, tomografía, electroencefalograma, ya sabe. De acuerdo. Rápido, señores. Es una chica muy afortunada. Qué bueno que estabas ahí para pedir ayuda enseguida. La verdad, todo es mi culpa. Se va a reponer. Por el momento no podemos saberlo. Tienes que marcharte. Kimberly, ¿me escuchas? Soy el Dr. Jacobs y te voy a cuidar muy bien. Ya sabe algo, dígame. En cuanto se sepa algo, te lo diré. Te lo prometo. No puedo creer que nos traicionara. ¿Quién va a seguir? ¿Ustedes dos? No entiendo qué habrá pasado con mi hechizo, Pinster. Quiero una respuesta y la quiero ya. Muy bien. Al analizar mi información, he llegado a la conclusión que el intento de Catherine por salvar a Kimberly fue una acción de entrega total. La bondad de ese acto superó tu hechizo valéfoco y lo neutralizó por completo. Vaya, nada es para siempre. ¿Y qué piensas hacer, mi Lord? Catherine ha dado otro hechizo, pero por fortuna para nosotros fue después de lo que fue enviada a hacer. Al sacar de circulación a la Pink Ranger, antes de que los traicionara, no se confirmó su sentencia. Sigla de sus amigos recién adquiridos, los Power Rangers. Hospital de Angel Grove, sala de urgencias. Sí, señora Hart. En cuanto sepamos algo, se lo haremos saber. Yo también. Adiós. La mamá de Kimberly debe estar muy preocupada. Sí. Y para colmo, todos los vuelos de París están llenos. No hay forma de que llegue. ¿Cómo estás tú? ¿Te sientes bien? No te preocupes. Catherine sí que está angustiada. Sí. Debió ser terrible encontrar a Kimberly así. Aún no entiendo qué estaba haciendo ahí. Qué bueno que haya estado ahí. Tommy, solo quería decir de nuevo lo mucho que lamento esto. Siento como si todo fuera mi culpa. Fue un accidente, entrenador. Esas cosas pasan. Buenas noticias. Ya despertó. Qué gusto. ¿Va a estar bien? No hay daño permanente. Así que estará en pie en muy poco tiempo. Ay, qué alivio. ¿Podemos verla? Sí, pero que sea uno a la vez. Entra tú primero. Yo llamaré a los otros. Jamás entenderé cómo permito que ustedes me envuelvan en cosas como esta una y otra vez. Debí analizar mi cabeza. No lo lamentará, teniente. El destino de esta, nuestra gran nación, descansa sobre lo que estamos a punto de mostrarle. De acuerdo. Veamos a ese famoso espía internacional. Está ahí enfrente, señor. ¿En qué piso estamos? En el sexto, ¿por qué? ¿En qué piso estará la lavandería? Seguramente en el... Aquí Rocky. Soy Billy. Kimberly ya despertó. Sí. Excelente. Ahora vamos. Los tontos Power están en su peor momento. ¿Y lo tenemos en nuestro listo? Kimberly se recupera. ¿Cómo lo sabes? Ay, ya no comas tanto agua, hermana. Escuché un mensaje del Blue Ranger. Los demás van en cabida al hospital. ¿Yo qué hice? Tenemos que detenernos antes de que vayan con ella. Ay, qué suerte tan mala tenemos. Nunca hay un monstruo listo cuando se le necesita. No puedo creerlo, Rito. Toma un grupo de diendos y no hay nada ya. Generalmente eres un inútil, pero quién sabe, tal vez esta vez sigo de salvo. Oye, no deberías caer de pie. Trataba de hacer algo diferente. Debía haberme apegado a lo que conocía. No, por Dios, me tenías preocupado. Con todo lo que hemos pasado con Rita y Seth, esto fue lo peor. Gracias por estar aquí, Tommy. Gracias. Yo pido adelante. Ah, sí, entonces yo pido conducir. ¡Adiveniente! Tenemos que visitar a una amiga enferma y no tenemos tiempo para esto. Pues seguro que ahora harán un tiempo. ¡Ahora! Vamos, amigos. ¡Ringer Ranger Power, ya!